Tenemos una buena preparación y el deseo de ganar, el deseo de llevar. Colombia.com, desde aquí de San Antero, Córdoba, con Carlos Arañita, yo le apodo ahora el Policía Ortega. Bienvenido, soy de Colombia. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, estamos bien, gracias a Dios, contento, ¿no? Gracias por la bienvenida, por el recibimiento acá. La gente es muy amable, muy acogedora en este lugar. Y bueno, venimos a cumplir la misión. Venimos a ganar, a llevarnos el título para Panamá y volver a competir por un título mundial, volvernos a coronar el campeón mundial. Carlos, ¿fue verdad eso un titular que nosotros sacamos de boxeo de Colombia.com que te vas a arrestar en el ring a Robert Barrera? Bueno, claro que sí, ¿no? Venimos a ganar, venimos a llevarnos ese título para Panamá y bueno, si lo llaman así, arrestar a Robert Barrera, bueno, así será, ¿no? Yo vine a tirar trompa, vine a ganar, vine a representar a mi país y a mi institución, que es la Policía Nacional. Y bueno, Dios primero, con Dios siempre por delante y nos llevamos ese título para Panamá, con la ayuda de Dios. Cuando tú, uno, yo particularmente cuando veo a un policía, uno como que se frena, uno dice, uy, este man es policía, este señor es policía. Uno como que le da seriedad al asunto, ve a esa persona uniformada. ¿Tú crees que de pronto Robert Barrera se va a impresionar porque eres policía y de pronto, pues, va a ser la cosa diferente? Bueno, la verdad, no sé de qué punto lo vea él, no, pero lo único que puedo decir es que en la policía hay mucha disciplina y se entrena muy fuerte y tengo buenos entrenadores también por el lado técnico, así que traemos una buena preparación y el deseo de ganar, el deseo de llevarnos ese título, porque este lo vemos como un escalón para volver a coronar un campeón mundial. Y bueno, hay que subirlo y no hay vuelta atrás, la decisión está tomada y vamos para arriba. En breves, hace un par de semanas que tuvimos la oportunidad de entrevistarte, decías que Robert no tenía la experiencia que tienes tú, que tienes tú, que no ha peleado de pronto con gente aquí en Colombia de respeto. ¿Todavía lo sigues? Bueno, claro, es que estuve viendo videos de Robert Barrera, al igual que estuve viendo su récord, ¿no? Entré a páginas de boxeo donde mantienen récord del muchacho y veo muchos rivales de mucha derrota, mucha derrota y poca victoria en donde él se enfrenta incluso. Vi uno donde tiene un rival de nueve pérdidas, tres ganadas, y el joven lo puso en malas condiciones. Lo puso a temblar. Bueno, supo sacar el resultado. El muchacho es muy bueno, lo reconozco. Pero tengo mucha experiencia. Realicé 85 peleas aficionadas, de las cuales gané 83. Me coordoné medalla de oro en los juveniles. Y bueno, entré al juego de los profesionales a los 19 años. Me coroné campeón FECA Boxe y campeón mundial plata. Así que, bueno, ahora quiero el FD Latin y volver a disputar títulos mundiales esta vez en propiedad, ¿no? Que es mi deseo. ¿Vas a noquear a Robert Barrera? ¿Lo quieres noquear? No, lo que quiero es ganar. Quiero ganar. El nocao viene solo. Yo busco la victoria. Yo busco... Yo traigo condiciones para pelear 15 asaltos. Y si, bueno, si el nocao se da en algún asalto, bienvenido sea, bendito sea Dios. Y bien por eso. Ahora, si tuvieras a Ronald... Robert, perdón, Robert Barrera, de frente, ¿qué le dirías? ¿Qué le dijeras mañana? ¿A qué? A 24 horas del pesaje. ¿Qué le dijeras? ¿Qué le dirías? Bueno, pana, vengo a Colombia a pelear y a ganar y a ofrecerle una buena pelea a tu pueblo. Así que pienso que de igual manera debes de pensar tú. Parate a pelear. No digas. Dale espectáculo a tu gente. Y bueno, quiero que sepas que vengo a ganar. Me llevo ese título para Panamá. Dios primero. Muchas gracias. Gracias.